Alejandra Rubio cierra esta importante etapa de su vida en su primer verano embarazada. La hija de Terelu Campos ha sabido asegurarse un nuevo camino en la competencia, y participará en un programa de homenaje a su abuela. La hija de Terelu Campos ha experimentado un verano de emociones intensas mientras transita por su primer embarazo junto al hijo de Mar Flores, Carlo Costancia. Desde que se hizo pública la noticia, la pareja ha intentado mantener un perfil bajo, aunque la atención mediática no les ha dado tregua. Tras vender la exclusiva a la revista Hola, Alejandra Rubio ha expresado su incomodidad con la constante atención de los medios. En esta temporada estival, la pareja ha buscado refugio en destinos como Ibiza y la hermosa costa de Huelva, tratando de encontrar momentos de tranquilidad. Sin embargo, su vida pública ha estado marcada por altibajos emocionales, como lo demuestran sus reacciones públicas ante los comentarios de la prensa. La nieta de María Teresa Campos, visiblemente afectada por la situación, ha defendido su derecho a la privacidad durante esta etapa tan especial de su vida. En las últimas horas, la joven colaboradora de televisión ha tenido que despedirse de Así es la Vida, programa que cerrará definitivamente sus puertas este viernes 26 de julio. A través de sus redes sociales, Rubio ha compartido un mensaje emotivo agradeciendo a sus compañeros, y al equipo por la experiencia en este proyecto. Del cual ha aprendido mucho a lo largo de su temporada en Antena. La hija de Terelu Campos ha publicado en sus historias de Instagram el siguiente mensaje. Gracias a Así es la Vida, Cuarzo, la productora del programa, y a mis superjefas por este año, y estos compañeros increíbles que me llevo para siempre. He aprendido demasiado con todos vosotros, ha escrito la joven junto a una recopilación de algunos momentos en el programa de Sandra Barneda y César Muñoz. No obstante, las puertas no se han cerrado para alegría. Alejandra Rubio. Según el programa Ni que fuéramos SHHH, tiene otro proyecto entre manos con RTVE. Donde participará en un programa especial dedicado a su abuela, un homenaje que promete ser significativo tanto para la audiencia como para ella y su familia. Este nuevo desafío profesional llega en un momento crucial de su vida personal, marcado por la ilusión del embarazo. Teniendo en cuenta que, en el panorama televisivo, la cancelación de Así es la Vida ha dejado a muchos de sus colaboradores en la incertidumbre laboral, la hija de Terelu Campos ha sabido asegurarse un nuevo camino en la competencia. Su participación en el programa de homenaje a María Teresa Campos bajo la dirección de Tony Moreno en RTVE es un claro ejemplo de su capacidad para adaptarse y prosperar en la industria.